A través de un video circulado en las redes sociales, un migrante ecuatoriano informó sobre el fallecimiento de una menor de edad que había sido internada en el Hospital General de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Los hechos se registraron durante la noche de ayer cuando los extranjeros procedentes de Ecuador solicitaron la ayuda médica para esta menor de edad y de inmediato fue ingresada para su atención. Horas después, se les notificó que la niña ya no presentaba signos vitales. El sacerdote Alejandro Solalín de Guerra dio a conocer que esta niña de dos años y nueve meses de edad falleció a causa de la complicación de meningitis que tenía. Informó que llegó en mal estado al hospital, pero ante la falta de los médicos especialistas, ya no pudo resistir y perdió la vida. La chiquita venía con una infección muy grave que es meningitis y entonces cuando entró al hospital su cuadro era muy crítico. Destacó que los padres de la menor de edad señalaron que no quieren repatriar el cuerpo ya que quieren continuar el viaje hacia los Estados Unidos, por lo que solicitaron el apoyo para la cremación. Los papás no quieren repatriación, ellos quieren la cremación de la pequeñita porque ellos son migrantes y quieren seguir su camino y ellos no quieren volver a Ecuador. Hasta el momento, las autoridades de los servicios de salud de Oaxaca no han emitido ningún comunicado oficial sobre el fallecimiento de esta menor de edad. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias. Gracias. Gracias.